La Secretaría Nacional de Petquería, Elena Conterno Marquinelli, que en breve presentará avances de su agenda de innovación para ampliar el uso de la anchoveta. Esta es una ceremonia que da inicio a una nueva etapa de investigaciones y asistirán varios ministros, en fin. El objetivo, desarrollar un ingrediente sin color ni sabor de anchoveta, pero con todas sus propiedades para fortificar alimentos de consumo masivo. Muy buenos días, Elena, un gusto saludarme. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, efectivamente. Bueno, pues es una noticia muy importante y agradable. Efectivamente, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de las bondades que tiene la anchoveta, que es una excelente proteína, y además tiene estos ácidos grasos que son tan valiosos para tanto la visión, el cerebro, el corazón. Y lo que se trata es de ver, más allá, digamos, de poder usar los ingredientes marinos para la acuicultura, y que podamos comernos, digamos, otros productos que nos da la acuicultura, o vía con cebas y con gelados, tener una tercera vía, una vía que consideramos que es una vía con mucho potencial, que es poder enriquecer alimentos con estos nutrientes. Este mercado de productos, como se llama, funcionales o nutracéuticos, es un mercado que a nivel mundial crece a nivel de 15%, es decir, es una tendencia mundial que los consumidores, los ciudadanos, estamos demandando productos más valiosos en términos nutritivos, y es en esa tendencia que queremos inscribirnos. Sabemos, por ejemplo, que tenemos productos enriquecidos con yodo, como la sal, que justamente se hizo para combatir la deficiencia de yodo. En el Perú también el trigo, que es, digamos, los fideos, la harina, que es enriquecida con hierro, y lo que vemos, digamos, es que hay potencial, digamos, para enriquecer aquello que consumen las personas, en el Perú principalmente arroz, pan, leche, ¿no?, con proteína, con ácido graso a partir de la anchoveta. Hay investigaciones por hacer, pero esa es la línea que nos hemos tratado. ¿Cuánto es el tiempo que pueden demorar estas investigaciones, si se tiene algo avanzado ya, en fin, o proyectos trazados? Sí, bueno, el primer paso ha sido hacer el análisis de la agenda de innovación tecnológica, que es un concepto, digamos, que promueve, digamos, el Innovate Perú, y es hacer el análisis de todas las brechas que existen, las brechas comerciales, las brechas normativas, las brechas tecnológicas, y lo que hemos detectado, digamos, yendo a lo tecnológico, que es lo clave aquí, es que a nivel del uso de los engráulidos, que es la familia de la anchoveta, hoy día encuentran productos como salsas, como sopas, digamos, que son concentrados, ¿no?, pero que no pueden aportar tanto nutriente, porque no puede, digamos, incluir tanta proteína o tanto aceite en este tipo de productos. Entonces, hay algunos avances, porque no le quitan todo, digamos, el sabor y el olor, y que el tema medular es ese, ¿no?, detectar cuál es la molécula que tiene, digamos, que le atribuye el olor y el sabor para poder, luego, una vez detectado, cómo aislarla, ¿no?, y ver que, igual que de un producto, digamos, que sea digestible, ¿no?, de tal manera de incluirlo en los alimentos. No estamos hablando de distintas investigaciones, estimamos un periodo de cinco años para las mismas investigaciones, pero ya tenemos trazados, identificados, quiénes son los investigadores a nivel del mundo que tienen más avances en estos temas, cuáles son los aspectos puntuales a abordar, y estamos todos, como sociedad y como las empresas asociadas, pues, comprometidos en esta línea, ¿no? De hecho, las empresas tienen ya hoy en día cada uno de sus departamentos de investigación y desarrollo, y han venido trabajando, primero por su cuenta, y ahora, digamos, a nivel gremial, para, justamente, avanzar en estos temas. Buenos días, señora Conterno. En el mejor de los escenarios, a partir de toda esta investigación y la promoción que están haciendo ustedes del consumo de anchoveta en el Perú, en el mejor de los escenarios, digo, ¿cuál es el porcentaje que piensa usted que se podrían alcanzar de consumo de anchoveta en nuestro país respecto a lo que exportamos? Bueno, creo que el consumo, digamos, si uno divide todas las anchovetas que el mar se permite en un año regular, estamos hablando que se podrían destinar más o menos 600 gramos de anchoveta por peruano, entonces, claro, esas son cantidades por día, entonces, esas son cantidades demasiado elevadas, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber producción, digamos, para exportación, pero lo que vemos es que podemos enriquecer, por ejemplo, el arroz, ¿no? O sea, insisto, no hay que hacer las investigaciones, porque la idea es que tengas un producto interesante para el consumidor, pero lo que se ve, ya se está viendo, es que de repente tú, en tu bolsa de arroz, hay un 5% de los granitos que no es arroz, sino es un hidrolisado, que parece arroz, pero en realidad tiene los aminoácidos obtenidos a partir de la anchoveta. Entonces, claro, la persona dice, me estoy comiendo arroz, pero en realidad se está comiendo arroz más, digamos, proteína. Fortificado. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la línea, hoy en día, digamos, de trabajo. A nivel del aceite sí ya hay más avance, ¿no? Hoy en día uno puede encontrar, digamos, en cualquier mercado, ¿no? De repente aceite que te dice con omega-3, ¿no? Ese omega-3 la mayoría de veces viene de la anchoveta. O encuentras jugo de naranja, ¿no? Enriquecido con omega-3. O te dicen con el EPA y DHA, ¿no? El EPA y DHA son los aceites obtenidos, aparte, en los que componen el omega-3. Entonces, a nivel del aceite ya hay más avance, ¿no? A nivel de la proteína hay, digamos, todavía retos por delante, pero vemos que esto está alineado con las grandes tendencias mundiales y además, digamos, con lo que te dicen también los antropólogos y los especialistas en nutrición, en el sentido que es muy difícil cambiar los hábitos de consumo y que la forma más eficaz, digamos, de combatir las deficiencias nutricionales es enriqueciendo los alimentos que esas personas ya vienen consumiendo. O sea, que les vamos a dar anchovetas en que se den cuenta que están comiendo anchovetas. Exactamente. Patricia, a tu hijo y a mis hijos vamos a darles. Sin pelear. Van a estar felices, exactamente. Van a sonreírnos. Con un dulce sabor, además. Ya, si lo vendemos al helado de chocolate, Elena, que no te explico, sería un hit. Bueno, muchas gracias. Y cortamos porque tiene usted que hacer la presentación ya en inauguración. Un gusto, un gusto. Y acá estamos en esta línea. Creo que es una línea muy interesante y estamos comprometidos en avanzar rápido. Muy bien, hacemos una pausa y luego continuaremos con una entrevista también importante con la congresista Úrsula Letón, de Fuerza Popular.